¡Hola a todos! Sean bienvenidos a una edición random con Capturiendito y con Nicolás. Buena gente. Hola. Yo no tengo ni pepa. Eres un anciano. Porque eres un anciano. Soy un vampiro. Soy un vampiro LOL. Eres de Castlevania, decime mejor. Me están robando. Me están robando mi mi árbol. Yo solo iba de paso. ¡No! ¡No, loco! Es un gominola. ¡Maten los gominolas! ¡Deja, mi amigo! Me dejó los corazones. ¡No! ¡No te metas ahí! No se preocupen por mí. En serio. Ya está, ya está. Ya está allí. Nicolás, ¿por qué te...? ¡Encontré un cofre! No, no vayas más allá. Te vas a ahogar. No, no, dejalo. Dejalo que vayan. Ya encontré un cofre. Así que va. Ya está. No, ¿dónde están? Yo quería ir allá. LOL. Tiene una cosa acuática. No, no creo. Empezamos a subir. No importa, yo lo sigo a ustedes. No se ven problema. Eh, eh, eh. ¿Antorchas? Sí. Para todos. Tengo antorchitas. No pego nada. ¿Te ayudó? Tenemos espada de chicle. Sí. Eh, dinerín. Delen, yo les alumbro. Ah. Bueno. Jaja. A veces estos, a veces estos capítulos se me hacen muy largos. Así que, no voy a tener noción del tiempo que me tarde. Por favor, el que está ahí funcionando aquí lo que esté bien. Y yo, ¿por qué no estaba picando, no? Ah, sí. Si no, cuando quieras, paramos la grabación y... Nah, no importa. Aquí si grabamos más es mejor para mí porque... ...hacemos una miniserie, prácticamente. Jaja. ¿Ya que está? Ya que está, exacto. Bueno. Vamos, muchachos. A sobrevivir la primera noche. ¿Qué hacemos? Una casa aquí en la punta de la montaña. Jaja. En la punta de la montaña. Vamos a pegarle al chabón este. Eh, Kyle se lo llama, ¿como yo? En todos los demás juegos. Eh... Necesito más antorcha. Tengo cinco. Eh, Sonic. ¿Qué? Apreté el color y poné este color rojo. Ah, el rojo. Soy de su bando. Soy de su bando. Me estaba por reír, pero hay que morir. ¿A dónde hace morir la casa? Dame, güey. Eh... Sorbete, sorbete. Pastel. Estamos todos con antorcha, ¿sí que tal? Jugando al huevo podrido. Se lo tiene mal. No hay miedo. Eh... Comida. ¿Me das un poquito de pastel? No. No. Voy a hacer los dos. ¿Cómo se los mando? Por correo. Te van a cobrar por el envío. El paquete pesa mucho. LOL. La cancioncita de ti 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 ti. ¿Este le parece un buen lugar? Exacto. No, no me gusta. Pero si no, no tenemos que hacer una cama y toda la cosa. Acá estamos cerquita. Sí, estamos cerquita del spawn. Yo corto el pasto. Acá. Por favor, señor Sonic. Necesito cortar el pasto. Soy el que corta el pasto yo. Gracias. Ahí está. Sí, pero... Nicolán, ponete. Claro. Entre... Entre el árbol y mi hacha. A ver qué pasa. Eh, bueno. Espero que si... Si suelen y se corren y se... Es que si me... Es que si me... Es que un solo árbol. Bueno, ya está. Ya está. No puedo hacer. No puedo hacer la misión. Lo siento. Fue hacer la misión. No vamos a planar el terreno. No vamos a planar el terreno. Aplanemos el terreno, por. Esto está corbolito. Esto lo ponemos. Vale. Yo sé... Me ven retardado o algo por el estilo, no. Eh... Me salen las notificaciones del... 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 ¿Cómo se llama esto? Del... Del Skype. Y me voy a poner modo. Invisible. Bueno. Ve que el modo invisible no me sale... Notificacion. Vi un Cuco. Vi el Cuco. Dale, bolamos. Aquí le decimos el... El... El Coco. Vi un zoo. Por esa. Vení, vení. Vení, vení. Ay. Me refers. Prepara una visita acá. por las dudas. Donente. En total no hay drama, son dos contra uno Ayyy, manchapale, manchapale Ey, no digas no Bueno Ahí va a sonar un pip Pero no te mandes a lo loco, Nicolás No me mande a lo loco Es que yo estaba cortando los bolitos y estos me siguieron Bueno, ya está, ya no te siguen Ya no te va a pasar nada, tranquilo Ni Sonic, ¿lo ves? Ni Sonic me protege, nada Nadie me protege Tienes que pagar un tributo Nadie me quiere Bueno, eso es normal, ya mi vida es normal Bueno, yo me hago una armadura, mientras Vaya, voy a quitar esto No me gusta Bueno Soy demasiado simétrico No sé, no me gusta ver asimétrica la cosa Uy, una trocha mate Sí, yo saben Eh, si tienen madera hace armadura Que no es mucho, pero Es un martillo Armadura, sí, para resistir más Al menos para tener 3 de defensa Oh ¿Sabes cómo va a ser armadura, Nico? Sí, es que Solo me alcanzó para el peto Lo demás, no sé Ah, un arco Toma No es mucho, pero Uy, 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 uy Uy, uy, uy Me quito Me quité porque no No tengo flechas Me quitará Eh, no importa Acá los zombies no pasan Una trampa natural se hizo Bien sin gracia se hizo la trampa Me alcanzó Me alcanzó para lo que me alcanzó Me alcanzó Me ha matado y me alcanzó Aquí solo tenemos un lado vulnerable Otra vez me maté a un conejo sin querer No era de ir a matar al conejo No es de dios No hay nada Ah, ahora puedo poner una Uy, se murió Bueno, ya le iba a ayudar Así al subo Un ojo Ah, cierto que tengo esta Con el pico o el ojo Como 3 contra 1 Pobre No, pero igual estos ojos son bien fuertes Como que este Yo te protejo Está lloviendo Ah, dios Me matá Lululululul Huela Nooo Me matan Sabosos Con Sonic Ah, me está matando Me matan otra vez Me matan otra vez Bueno, Sonic ahí que te va a matar el primer esposo Soy como 5 Zombie Ahí no Es porque está pagando Dale, espérate No me matan Ni loco me meto ahí Dale, sale, sin miedo Siii Una Una No 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 La agarraste Ahora necesitas dos más Creo Pégale, pégale Espérate Ahí está el ojo Maldito ojo No No, es que si Si hacemos puente Va a pasar algo Van a poder pasar los zombies Si, pero pasen y ahora lo rompen Ahora lo rompen Bueno, lo rompo ya Dale, dale No te vea buena gente No te vea buena gente Hay un zombie abajo No No Morí asesinado Me asesinaron Pobre Me asesinaron Te mataron Salta, tu puedes saltar Ve hacia la luz inocul NOOO 是 Me asesinaron Sí Me saltó de Ve hacia la luz y piii me caíe en el hoyo no mire muchas talones no mire es lo más que pudimos hacer Vaya Quitenlo Jamen ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ese parece un cabro ¡No! Se metió en nuestra casa ¡Ven nuestra propiedad! Ya me metí Este es el inicio de una buena casa Así voy a ir haciendo más grande la casa ¡No! ¡No, no rompan arriba! Ah, bueno ¡Veronimo! Si, si perdemos así contra los zombies Imaginate otro jefe Imaginate Estamos jodidos ¡Ah! Esa es bolita de nieve, que copado No, no puedo salir ¡No, no, no! Mira, a ver si le hace algo Para 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 que el que le soy ¡Sí! ¡Ay, mira, sí, mira! Copado, tengo 225 azúas, hombre Mira, 200 de aquí Bueno, todo tiene La resta, ya, argo Lo llego a matar con bolita, nieve, chico ¡Ah, no! Este, necesitamos Madera, piedra, ¿qué quieren? Necesitamos madera Yo, por la duda, voy teniendo una reserva de querer Tengo para hacer un cofre Pero... No lo hagas Lo vamos a buscar en las minas Claro, después robamos Bueno, tengo 200 bolitas de nieve Yo, niña, más, te regalo bolitas de nieve Tomás, te regalo Espera, que no te puedo regalar bolitas de nieve, ¿qué onda? Claro, ¿qué haces? Ok Solo tengo Solo tengo una Solo tengo una antorcha Dito Así que por eso lo ando así No, está bien, no, no, no Espera, aquí tengo la tumba que quedan real mal ¿Quién quiere la mitad de la De la bolita de nieve que tengo, yo? Yo no Gracias No, ahí tenelas Me tengo Nos van a servir más después Uy, se está haciendo un backup Uy Guarda alguna especie Le hago daño Le hago daño Lluvia de nieve Miren Tiene un Ah, sí Hombre de la fly Creo que por ahora es mejor el pico que el espado Ya viene el Tiene un